Tengo y si quieres La carretilla y estaba ahí grito Pues yo la agarré Para que la fuera a dejar a otro lado Porque no la vaya a matar ese señor Cuando le agarré la parte media De su cuerpo hizo un movimiento Como si intentara picarme con su cola Cuando la dejé Como que sentí rarito Por eso la dejé Pero obviamente estas serpientes No pican con la cola Ninguna serpiente pica con la cola Y pues bueno procedimos A liberarla En un lugar un poco alejado de ahí Se ve que vivía Aquí en este invernadero Porque había muchos hoyos De tusas, de ratones Y pues se alimenta de ellos Ese movimiento Que hace con su lengua Es para percibir las partículas del aire Saca su lengua Y la mete Y procesa esa información Y así percibe Los olores Para los que no les gustan los gatos Esta es una buena Exterminadora De ratones Muy efectiva Por cierto Dejaría que me mordiera Pero en ese momento No estaba seguro Si era venenosa o no Pues estas serpientes Que no son venenosas Si te muerden Así con este tamaño Pues solamente te dejan Un rasponcito Y nada más No pasa de ahí Y bueno Aquí ya me está atacando Porque ya la tengo harta Pues ya la fastidié Ya la hice enojar Y por eso Me dice Suéltame Suéltame Y es por eso Y es por eso Que me ataca Porque ya Ya la fastidié Demasiado Ella lo único Que quiere decir Se ve Solo agarra El camino contrario Al mío Y solamente Me ataca Cuando la provoco Cuando la agarro Pues amigos Para mi gusto Estos son animales Muy bonitos Que solamente Tratan de sobrevivir Porque no viven Están sobreviviendo A las presiones Que ejercemos En sus ecosistemas Y bueno Pues les tocó La mala suerte De compartir El planeta Con nosotros